Un puesto vacante vengo yo a llenar, es el mismo que un día negué Y contento yo vengo de esos a cantar, para todos los que puedan comprender Sincero mi música siempre he cantado, y así mismo lo demuestro aquí Y este puesto vacante vengo yo a llenar, es el mismo que me pertenece Oiganlo, 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 oiganme cantar Oigan mi canto, caballero ahora, yo vengo cantando Oigan mi canto, oiganlo, 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 oiganlo Lo dedico yo, oiganlo, 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 oiganlo Oigan mi canto, oiganlo, 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 oiganlo ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!